saludos compañeros y compañeras sean bienvenidos al canal vamos a aprender hoy un tutorial interesante de modelado y algunas técnicas que seguramente o no sabías o se te habían olvidado si es verdad que si es interesante que para hacer esta geometría que vamos a hacer o esta forma que vamos a trabajar es interesante que conozcas estos puntos que te voy a comentar que si no te vas a hacer un libro va a poder hacer pues en algunas formas más simples también a lo largo del vídeo te diré un bug o un error que tiene blender vamos a probar la versión 4.2 alfa también veremos el camino que va a tomar blender con respecto a esta última modificación revinten el like porque es la cuarta vez que grabo este vídeo no sé si es que hay una maldición o algo pero es la cuarta vez que grabo este vídeo y la verdad algunas veces porque no tenía sonido otras porque se me grabé una cantidad de veces que he grabado esto pero no me da por vencido y lo al final lo he terminado y lo he grabado al final se trata de eso de seguir trabajando y seguir prosperando para seguir trayendo contenido a todos vosotros o sea que no te olvides de dar un buen like vamos al tutorial vamos a empezar a hacer en una pieza que parece que es simple pero no lo del todo no lo del todo porque así me va a dar me va a permitir poder enseñarles una una parte unas unas técnicas del modelado que seguramente si no supieras esta pieza seguramente no la podrías hacer o la harías de una manera lo tardarías muchísimo o la harías incorrecta entonces esta pieza parece simple pero en realidad hay que saber cómo modelarla de una manera correcta en este caso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta parte de aquí bueno voy a seleccionarlo todo le digo una instrucción y después voy a seleccionar estas partes de fuera tengo instrucción y tengo la pieza ya gestionado lo primero que yo haría para hacer este tipo de piezas es trabajar la topología básica que todo el mundo sabe que con el loop de soporte llenar nuestro objeto del loop de soporte y después limpieza cuando tienes un poquito más de experiencia lo puedes hacer de otra manera pero si estás expresando así ves cómo funciona la topología y cuando aplicar un método u otro no está claro que esto que yo digo son técnicas que yo utilizo me va muy bien pero lo interesante todo esto es que aprendes a utilizar las técnicas y después tú las adaptas a tu forma de trabajar porque hay un montón de formas de hacer topología y un montón de formas de limpiar lo que primero lo voy a hacer voy a llenar esto de de loop de soporte control r control b para ver si estoy haciéndolo correctamente me voy a el modificador que es el chivato que te va a decir si está adecuadamente la forma o no en este caso control r control b aquí un loop de soporte le voy a poner un control r aquí vamos a ver otro aquí arriba otro en la parte inferior se me olvidó alguno aquí va otro aquí va otro aquí va otro aquí va otro a ver si se me queda alguno para aquí va otro como sabemos si está están correctos pues haciéndole esta parte aquí está esta parte la quiero recta pues aquí falta un loop de soporte aquí falta este que va por aquí bueno en verdad lo puedo hacer control r y control b para que sean distantes y aquí falta otro bien ya tenemos la topología a ver correcta si en principio nuestra geometría se nos queda correctamente con esos loop y demás no quizás aquí falta uno a ver aquí falta uno que es el de la parte superior así vale y falta uno aquí faltaría otro si es cierto si falta otro y aquí falta otro a ver ahora si estaría correcto bueno el la pregunta es estaría correcto estaría correcto esta manera de modelar pues en realidad está correcta porque la topología y las formas no se me no se me destrozan la geometría está correcta no hay ningún fallo pero si me voy a la la topología tengo una topología con una densidad horrible la densidad es importante para que la geometría esté adecuada a la hora de colocar materiales entonces si tú haces una topología que esté medianamente bien para la forma pero no cuidas que estén distribuidos los vértices y las aristas dentro de la geometría adecuadamente sobre todo por estas partes se estiren un poco y no encuentres el por qué tu material se ve raro será un segundo tenemos un nuevo apartado tenemos la opción de unirse por medio de una membresía tenemos dos opciones una que es café que sería menos de un euro para que ayudes a nuestro canal a seguir subiendo y a seguir creciendo y después tenemos una segunda opción que es para bronce los miembros de bronce tienen la preferencia de tener dos listas de reproducciones en exclusiva la primera es de de los nodos de geometría de cómo funcionan esos nodos las preferencias y qué se puede hacer con los nodos de geometría y la segunda un curso de modelado para principiantes que te puede ayudar cada día cómo mejorar en el modelado se van a ir subiendo contenido a estas dos listas de reproducción y en el futuro no descarto que haya una tercera lista de reproducción para todos los miembros también tienen la preferencia de ver los vídeos antes que el resto únete a esta comunidad de miembros vamos a empezar a limpiar esta topología voy a trabajar esta geometría me voy aquí y me quito esto de aquí o sea me quito esto de aquí x disolver aristas voy a quitar estas aristas no las voy a borrar todas porque si yo borro esto me va a perjudicar más adelante en esta parte y todavía esta parte no la tengo generada entonces vamos a ir por parte vamos a girar esta parte después me voy a esta hago lo mismo y soluciono y soluciono esta parte de aquí ¿por qué hago esta topología? fíjense que yo ahora me voy al modificador fíjense que ahora que la geometría es correcta la que tengo aquí ¿por qué es correcta? porque estoy utilizando que el loop este me vaya hacia allá y este loop me vaya hacia allá esta es una manera una manera son que tengo tres loops aquí y los tres loops me envuelven la geometría con lo que consigo que en este punto tengo un polo de cuatro lados ¿qué es eso? ahora le explico qué es en este punto justo en este punto que es el punto más conflictivo que hay de esta forma porque va desde aquí y después se inserta en otra forma recta pues aquí hay un polo de cuatro lados es decir uno dos tres y cuatro que es el correcto cuando tenemos un vértice que tiene más de o un polo que tiene más de cinco o tres aristas por decirlo así que colindan con ese mismo con ese mismo vértice tenemos un problema en zonas conflictivas justamente este punto pues esta forma que viene por aquí esa forma que viene por allá la forma que viene por arriba vale entonces es un sitio conflictivo sin embargo nos vamos a esta esquina y aquí tenemos otro tipo de topología fíjate que tenemos un polígono de cuatro lados también eso está correcto pero en esta esquina que parece ser que puede ser conflictiva se resuelve bien fíjate que en este punto tenemos una dos y tres pero sin embargo si yo lo miro esto no me está haciendo ningún problema no me hace ningún problema ¿por qué? porque estas esquinas no son tan conflictivas como estas de aquí aunque parezca más razonable que vaya a haber problemas aquí no los hay porque son las esquinas de la geometría ¿quién te va a decir cuándo usar uno y cuándo usar otro? pues te lo va a decir el modificador vamos a hacer una prueba en este caso lo vamos a hacer de la manera pues de la manera esta esta manera vale pues lo que voy a hacer es que simplemente simplemente uniendo todo esto M al centro va a hacer un poquito así con la G para que sea más estirado y tal y vamos a eliminar solo para barrar el ejemplo las partes de aquí X vale X y solver esto sería una topología correcta aquí polígono de cuatro lados aquí polígono de cuatro lados es un polígono de cuatro lados vale es verdad que tenemos un polo aquí pero bueno un polo de tres lados pero no pasa nada vamos a verlo y me da fallo me da fallo ¿por qué me da fallo? porque aquí no es correcto hacer este tipo de opciones en este lado también tengo que usarlo de la manera con los con los polos correctamente pero en este lado no es necesario y esto lo vamos viendo aquí vamos a verlo el modificador es el que te va a decir si está bien o no en este caso con la práctica ya sabes cuándo utilizarlo cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro en este caso lo que voy a hacer es que le digo la K bueno lo que hago es selecciono todos estos aquí le digo la M al centro y ya lo tengo hecho lo único que tengo que hacer es que con el 2 elimino este por ejemplo X y ya lo tengo resuelto si me voy ahora al modificador fíjense cómo me está solucionando se me soluciona correctamente aquí ¿cuál creen ustedes que puede ser utilizado? el que el que el polo no está bien el polo de 3 o el polo de 4 aquí vamos con el polo de 4 con el polo correcto por decirlo así sería el correcto en realidad el polo de 4 es más correcto que el de 3 porque el polo de 4 funciona bien en todos los sitios entonces este ya lo tenemos fíjense que ya me está dando se me está solucionando aquí tenemos el polo de 4 aquí tenemos un polo de 3 vuelvo a repetir el polo de 4 me refiero a que en este caso no es porque esto es un plano en los planos da igual lo que hagamos porque podemos poner hasta en triángulos que la topología me va a decir que está la forma me va a decir que está correcta pero sin embargo en este punto que es el crítico tenemos 4 1, 2, 3 y 4 ¿vale? este punto es el crítico este punto no es tan crítico este punto tiene 1, 2, 3, 4 y 5 de hecho si yo hiciera aquí un triángulo y me voy al modificador no va a pasar nada porque en los planos la topología no se incluye pero es conveniente respetarlo en todos los puntos porque así quien vea tu geometría y tu malla va a saber que tú dominas la topología que es de lo que se trata ¿no? vale pues tenemos esto solucionado vamos a buscar más esquinas que tenemos solucionado en estas esquinas ¿cómo lo solucionaría? ¿con polígonos con polos de 3 o polos de 4? correctamente con polos de 4 y en estos lados es muy interesante y más importante porque aquí sí que porque tenemos aquí un punto conflictivo vamos aquí a ver si quitamos este de aquí 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 este 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 y este lo quitamos ¿por lo de 4? ¿por qué? porque en este vértice tenemos 4 1, 2, 3 y 4 ¿vale? aquí en este caso hay 3 y funciona perfectamente tenemos 1, 2 y 3 ya lo hemos explicado anteriormente ¿no? vamos a seguir viendo a ver donde hay más problemas vale esto me lo puedo cargar esto me lo puedo cargar esto me lo puedo cargar y esto también a ver si no me influye en ningún lado claro X disolver este me lo puedo cargar aquí este me lo puedo cargar y ahora vamos a hacer la prueba de fuego que es verlo si hay algún problema no tenemos ningún problema porque tenemos la topología correctamente ves que esta parte se ve como rara esto no significa que esté mal esto significa que te requiere un poquito más de geometría un poquito más de geometría para trabajar un poquito más la densidad y viéndolo así pues se ve un poquito mejor ¿no? igual que aquí te está pidiendo un poquito de geometría aquí como les había comentado al principio del vídeo uno de los errores que tiene Blender en esta versión es con esta herramienta si yo cojo la K la vista superior si yo cojo la K y puedo dibujar con la K para hacer que esta herramienta se imprima en el objeto enter y lo tengo pero hay un error que si yo pongo con la K y trabajo y activo la herramienta y presiono la A ahora me va a permitir tener un vértice aquí en el vértice primero que he hecho me va a permitir trabajar en ángulos de 45 grados esto es ideal para hacer cortes perfectos esto está bienísimo para cuando vas a hacer los cortes manuales de los loops que no has podido hacer pues los haces manuales en muchos casos hay que hacer los manuales y esto te va a ayudar a hacer las líneas muy rectas y que quede la topología un poquito mejor ¿no? entonces antiguamente si presionabas A de nuevo se me va a salir esto es un error si no sabes cómo reportar errores a Blender pónmelo en los comentarios y haremos un tutorial específico cómo reportar errores para que la comunidad pueda seguir trabajando y mejorando Blender ¿no? entre todos para cerrarlo si yo quiero salir presiono escape y se me va otro tip que tienes que tener en cuenta es si vas a descargarte Blender en la versión en Zip por ejemplo imagínate te vas a descargar Blender en experimental este Blender está en Zip comprimido y aquí está descomprimido si yo quiero trabajar con Blender de esta manera sobre todo los experimentales tienes que hacerlo botón derecho en Windows en Mac no sé cómo se hace abrir con y hay una herramienta que se llama Zip 7 Zip te lo puedes descargar gratuitamente y funciona mejor que el extractor de Windows ¿vale? entonces para que no tengas errores porque con este te da errores porque al exportarlo hay archivos que no te los exportan vas a exportar le das a esta herramienta y le das en donde pone extraer le das aquí a aceptar y ya te lo pasa a archivo a una carpeta que puedes abrir sin problema no te va a dar problema te vas a exportar todos los archivos sin ningún tipo de problema y lo vas a poder abrir una característica increíble también de Blender que le daré en la descripción del vídeo le pondré un enlace a esta página por si quieren ver que aquí dan ahí te dan opciones para para descargarte add-ons una extensión la puedo instalar desde aquí hasta aquí entonces lo primero que tenemos que hacer para tener esto como esto es experimental todavía pero bueno lo tienes y verás como funciona si nos vamos a aquí a donde pone edición preferencias para que lo vayas probando nos vamos a donde pone extras le pones aquí los extras ¿vale? lo activas y esto te va a permitir una opción aquí abajo que pone experimental en experimental vas a activar las extensiones vengan ponen aquí extensiones y se te genera una una opción de extensiones entonces lo que yo voy a decir es que ya con esto está seleccionado así que lo ponemos aquí para que lo vean cojo por ejemplo esta opción y aquí digo get el tema lo puedes descargar directamente también si quieres descargarlo de la manera habitual pero si quieres con drop and drop lo tienes aquí coges esta opción y la pones aquí y te dice ¿quieres instalar el addon? lo que es el tema en este caso le dices ok y ya está neutral gray nos vamos a temas que en este caso es un tema lo que se ha instalado y nos vamos a neutral gray y aquí tenemos el neutral gray y así es una manera de instalar addons que creo que va a ser la manera la manera cotidiana que va a utilizar blender para utilizar lo que es el drop and draw en este caso lo estamos haciendo así con tantos pasos porque es experimental si ves que te da error es porque tienes que ir aquí te vas aquí a donde pone preferencias extensiones y en la parte de aquí superior le das actualizar ¿vale? para que te actualice todo esto entonces ahora sí te va a funcionar una vez que tengas todo activado ya solamente puedes arrastrarlo todas las veces que quieras cualquier addons que tengas aquí y te va a funcionar sin tener que volver a repetir el paso que hemos repetido hasta ahora espero que te haya gustado el tutorial ponme un buen like suscríbete y nos encontraremos en el siguiente vídeo adiós adiós